Día de duelo en China en honor a las víctimas de COVID-19. El país asiático se detuvo el sábado durante más de tres minutos para conmemorar a las más de 3.300 víctimas de la pandemia. Sirenas antiaéreas comenzaron a sonar a las 10 horas locales, mientras trenes, automóviles y navíos hacían sonar sus bocinas en distintas ciudades. En la ciudad de Wuhan, de 11 millones de personas, donde el coronavirus fue identificado por primera vez en diciembre, los habitantes se detuvieron en medio de la calle. El homenaje también brindó la ocasión de llorar a los mártires del virus. Un título honorífico otorgado por el gobierno esta semana a 14 trabajadores sanitarios que murieron luchando contra el brote. Entre ellos figura Li Wenliang, oftalmólogo de 34 años que fue reprendido por las autoridades por intentar advertir en los primeros días del contagio en Wuhan. Finalmente murió por la enfermedad, causando indignación nacional y mundial por la lenta gestión inicial del gobierno ante la crisis. Por respeto a los fallecidos, China prohibió el sábado todas las actividades públicas de ocio para sus 1.400 millones de habitantes. La conmemoración del sábado también coincidió con la festividad anual de Qingming, equivalente al Día de Todos los Santos cuando los chinos visitan las tumbas de sus familiares y dejan ofrendas en su recuerdo. Aunque China afirma haber frenado la propagación del virus, se mantienen algunas restricciones para evitar una segunda ola de infecciones.